Atención con los peajes, señor Pablo Ponzones. ¿Cuánto va a costar de peaje? ¿Cuánto se viene el aumento del peaje? Bueno, fíjate, con esta placa que dice 200% para todo, me gustaría darte la noticia que es el aumento de salario, pero no. Son los aumentos que ya están corriendo los peajes y como hay telepeaje, bueno, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta recién cuando te llegue en la tarjeta de crédito. Fíjate lo que estás pagando, porque quizás no te das cuenta, no tenés que sacar la guita como antes y cortar los billetes. En la autopista Ilía estás pagando 946 pesos con... Un dólar, claro. Un dólar para ser, ¿cuánto? 8 kilómetros. 8 kilómetros, ser la autopista más corta de la Argentina. En una época se jactaba de ser la autopista Ilía la más cara del planeta. Bueno, en cualquier momento. Fíjate lo que pagás en la autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, 2.276. Vos esto lo ves aislado. Ahora, cuando empezás a sumar... 2.200, mango, está el peaje en la 25 de Mayo. Lo perdí ese, ¿eh? ¿Viste? Menos mal que no voy por ahí. Porque además, fuera de broma te digo, el telepeaje hace que vos no te des cuenta. Vayamos a qué es lo que pasó en el resto de los peajes de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar por ahí. Y este es el menor de los problemas, me anuncian, ¿eh? Mirá, el auto que antes salía a 300, ahora vale 900. 400, el camión de seis ejes que antes costaba 1.500, ahora vale 4.500. Bueno, pero, o sea, que si uno viene de, qué sé yo, de Pilar o de Berazategui, tiene dos peajes. 1.800. O del oeste, debe ser más caro todavía si venís del oeste. Sí, porque es por tramo. Tres lucas de ida, tres lucas de vuelta. Sí, por lo menos. Por lo menos. Y si no pasaste por la autopista 25 de Mayo. O si no pasaste por el día. Cuando hicimos una cuenta que lo mínimo que gastás hoy en peaje son 60.000 pesos por mes. Y eso, si no vivís muy lejos. Es decir, solo tenés que pagar... 60 lucas por mes. Y calculá, son 900 más 900, son 1.800 y de vuelta. En realidad seguramente tenés dos tramos, son solo de... Bueno, es que ahí está la cuenta que nosotros decíamos que mantener un auto se te va arriba de 300 lucas por mes. Un o no, señor Lester. Y sí, a ver, entre los peajes, a ver, los peajes, el estacionamiento, si vos venís acá, justamente... El seguro, ¿verdad? El seguro. La nafta. No, más. A ver, 500 con esto. Si la tenés que volver a hacer hoy... 400 lucas. Es picante. Y el arreglo... No, no, nunca se rompa. Claro, que no se rompa. Ni lavarlo, ni te cuento. No, no. 10 lucas van lavarlo. Fíjense los beneficios a estas grandes empresas que ganaron en el último año, por ejemplo, la concesión del Oeste ganó 40.422 millones de pesos, equivalente a 40 millones de dólares, más que el año anterior. Es una ganancia que supera el 1.000,8%. Ahora, explícame cómo ganan 40 millones de mangos y no hay luces en la General Paz, que está a cargo de la autopista. Eso es lo que iba a seguir. Hoy, perdón. Sí. Hoy llegué acá y dije, hoy un pedazo de luz. ¿Sabés de qué oler a la luz? No. La de los carteles. Los carteles parece que... No sé, le roban la luz a la autopista y a los carteles, ¿no? O los carteles se apuran por arreglarlo y a ellos no les importa. A ver, estos par, si no nos creen, atención. Hemos llegado al milagro de autopistas cada vez más caras, pero sin luces. Véanlo. Cuando cae el sol, la General Paz queda totalmente a oscuras. ¿No me crees? Mirá. El tramo de la General Paz, que se encuentra sin luz hace varios meses, va desde la Panamericana hacia la Lugones. El gobierno porteño, vía el procurador Martín Ocampo, presentó una carta documento, hace diez días aproximadamente, detallando esta problemática que viene hace varios meses en la General Paz a Autopistas del Sol. ¿Cuál es la respuesta? Vandalismo y robo de cables. Misma situación que se da en algunos sectores de Delepiane y la respuesta es robo de cables. Más de doce denuncias en el último año se hicieron al respecto y por eso los vecinos pasan caminando de esta manera. Ahora, son unos caraduras, le va bárbaro y no son capaces de poner las luces porque dicen que le chorean los cables. Y además, pará, cuando la ciudad le reclamó, le dijeron, no, no, nosotros a la ciudad no le... Ustedes no son autoridad de competencia, no le damos bola. Pero dame una cosa, se corta la luz. Vos decían que tenés que poner policía. ¿Qué policía? Vos tenés alta tensión, un cable de alta tensión, porque supongo que semejante torre no es el cable de mi casa. ¿De qué sé? Apenas te lo cortan, debés saltar en algún tablero, que eso no están dando. Tenés que mandar a la policía que tiran, dicen que eran 500 metros, que 500 metros lo tiran en cinco minutos. Ahí tenés que... Cámaras. Cámaras y eso, ya está. No puede ser. Ausol ganó en 2023, y se ve que no tiene para hacer estos arreglos. Autopista del Sol. Sí. Nada más y nada menos que 91.753 millones de pesos, 91 millones de dólares. Ganó. Ganó. O sea, tuvo ganancia por 965% arriba. Es más. Y no tienen plata para los cables, viejo. No tienen plata para los cables, y tampoco para hacer los puentes peatonales, que nosotros estuvimos trabajando en la zona de Fátima, donde también se pide que pavimenten la colectora. Hay muerte. Donde está, en toda la zona de Pilar, la colectora no está pavimentada. Sí, hace poco una protesta porque hubo muerte. ¿Por qué? Porque un puente peatonal fue derribado por un camión. El seguro del camión pagó por este problema, pero el puente no se hizo. La gente para cruzar y ahorrarse el camino cruza directamente por la ruta 8. A ver, no estamos hablando de tecnología del futuro, es un puente, es un puente cemento. Me vas a decir que con 90 millones de dólares que ganaste, pero eso es antes de estos aumentos que yo te estoy diciendo. Esto va a engrosar porque además no son aumentos que se dan por única vez, va a haber aumentos a lo largo de todo el año para las personas. Y digo, presten atención porque no se dan a dar cuenta, van a pasar con el telepeaje y todo esto lo vas a ir pagando. Realmente una situación que está preocupando, por lo menos a los usuarios viales. Ricardo Lasca, es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Con Adub, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz peaje nuevo para todos. No, no jodamos. No, primero, perdón, quería aclarar una cosa. Cuando mostramos las autopistas urbanas, dos mil y pico se va a tres mil ahora el mes que viene. Es decir, un camión, para que te des una idea, para atravesar la ciudad de Buenos Aires, ida y vuelta por año va a pagar 13 millones de pesos solo de peaje. Eso es sumarle el combustible, etcétera. Por otra parte, en autopistas urbanas, lo que tampoco se informa, que la mitad de la recuadración va a espacios públicos, al transporte del subte y ferroviario, la contribución ferroviaria. Pero el aumento del subte se va a 700 mandos. Para mantener una autopista, ¿por qué tengo que bancar obras que hace Jorge más que en la ciudad de Buenos Aires? Ahora, ¿no había incluso a nivel nacional el famoso impuesto a los combustibles? ¿No había una parte que iba para construcción de autopistas? Lo que pasa es que esos fondos son desviados al fondo oídico, a los jubilados, a todos los gobiernos, ¿no? O sea, son más de 400 mil millones de pesos por año que se malversan, que puedan ser desviados... Está bien, pero lo siguen cobrando el impuesto. Y ahora lo volvieron a cobrar, lo postergaron, pero pues lo cobran. Un 50% del componente impositivo. Te imaginas la red Vial que hoy tendríamos libre de peaje si esos fondos se administraran como corresponde. Y después volvieron... O sea, pero uno cuando cargan ASTA paga plata para las autopistas. Exactamente. Pero después las autopistas no las hacen y te cobran peaje. Por eso nosotros en el Congreso hemos presentado un proyecto de ley, porque no solamente nos quejamos si no tenemos propuestas para un plan vial, etc. Declaron una comisión de seguimiento de los fondos viales con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos. El agro, el transporte, nosotros como agrónomos. Queremos saber qué se hace con ese dinero. Claro, porque si no hay más obra pública, pero el fondo para construcción de obra pública te lo siguen cobrando. No, pasa que aparece una obra pública. ¿Qué piensamos a la década del 90 con las concesiones viales que no hacen absolutamente nada? Pero perdón, dicen que por día, ¿cuántos miles de camiones van al puerto de Rosario y llegan? ¿Esos camiones? No, son millones ya. Pero si pasan los camiones mil veces y usted no hace obra pública, se va a matar toda la gente. Bueno, acá también hay que tener en cuenta la falta de una política de Estado de transporte terrestre, que es política de Estado. El ferrocarril, las rutas, combustible, eso es transporte terrestre, es política de Estado. Y no existe, hace miles de años. Yo te pregunto, ¿escuchás algún candidato, algún presidente, que hable de este tema que es fundamental para el desarrollo del país? Sí, con la cantidad de muertos que genera, además. Bueno, 7.000 muertos por año, por año 120.000 erigres. A todo esto, ¿cómo están las rutas después de este retiro del Estado de la obra pública? No, 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 mal. Ya sean las concesionadas o no. Estamos a la buena de Dios. Pero las que asocian, nunca asfaltan. Aparte, encima tenemos una empresa, ante comillas, estatal, que es Cordobial y Socia Anónima, que fue creada de la gestión de Macri, que solamente se ocupa de recaudar el peaje. No hace otra cosa. Las obras de envergadura son hechas con fondos del Estado. Y encima, deficitaria, 5.000 millones de pesos. ¿Y la zona metropolitana también? No, ahí es distinto porque son casos distintos. Los accesos a la capital son un mal menor, a pesar de la cantidad de curros que hay, que hubo y seguirán habiendo. Pero por lo menos han invertido, hay una colectora libre de pago. Pero ahí, por ejemplo, en la zona de Pilar, están pidiendo que se asfalte la colectora. A ver, es algo... No son lo mejor, pero existe una alternativa. Existe una alternativa porque hay una colectora. ¿Y qué pasa con estos puentes, por ejemplo? ¿Lo choca un camión? ¿El camión lo derriba? ¿Es la provincia de Buenos Aires el municipio o la concesionaria? No, eso es la Comisión Nacional, pero también te quería aclarar, ni siquiera hay un marco regulatorio y interregulador. Estamos a la buena de Dios. Las concesiones viales tienen de carácter servicio público, como es el gas, la luz. ¿Serán malos los entes? Pero existen acá, no tenemos... ¿Es verdad que el gobierno de Javier Milley quiere concesiones sin fecha de vencimiento? No, lo de Milley todavía, honestamente, ni se sabe. Habla del sistema de participación pública-privada de la chilena, bueno, nunca explica cómo. Lo que sí yo aprovecho esta oportunidad para decirle al señor Milley que él habló de cumplir la Constitución Nacional, y me parece bárbaro. Entonces, que elimine todos los pedajes, porque no hay camino alternativo, hay doble imposición, son claramente inconstitucionales. Y definir un proyecto vial en serio, reasignando en forma efectiva el impuesto a los combustibles, y con eso se logra bajar el costo del transporte, mejorar las economías regionales, menos accidentes y siniestros viales, desarrollarse el turismo, hay inversión, mano de obra, simplemente reasignando esos fondos que todos se roban. A ver... No es tan difícil. Pero, Cachito, ¿en qué quedó la plata que iba para las rutas? Y en la obra pública no hay ejecución. Tampoco. No, tenés algunas cosas de mantenimiento y demás, pero la ejecución, ahora me fijo los números con precisión, pero en general la caída es del 75%. Lo habíamos mencionado acá, ¿te acordás cuando explicamos las razones del superávit fiscal? La tercera causa es la no ejecución de obra pública. ¿Y cómo se van a hacer las obras públicas, Nacho? ¿Hay algo en claro? ¿Están pensando algo? Créditos con multilaterales, no con fondos propios del Estado. Eso es lo que están pensando. Hay un tema. Organismos internacionales, ¿qué? Sí. Sí, créditos del BID, son a veces... BID, sí, banco. Hay un tema en este momento en el gabinete que es que ellos han dicho incluso que en el tercer trimestre viene el rebote de la economía. En la negociación de la ley Ómnibus acordaron liberar algunos fondos. A Mendoza, los famosos retenidos de la represa, y con Puyaro hablaron concretamente de hacer los accesos famosos al puerto de Santa Fe y demás que están destruidos por donde sale toda la producción de la Argentina. Hubo una reunión con el secretario de Obras Públicas, que creo que lo vieron por primera vez, y prometió fondos para obras. Esto es por el cambio de votos de la ley Bases. El cambio de votos, exacto. Esto es muy incidiente. Es muy chiquitito. Sí, y así como... Cuenta gota. Como acupuntura, digamos. O sea, cambio de cosas muy concretas, votos y demás. Pero el marco general es esta idea de che, nosotros tiene que rebotar la economía, tiene que enganchar, digamos, la idea de una estabilización macro con un crecimiento micro que le llegue a la gente. Y bueno, ahí se metió la discusión de la Obras Públicas. Está bien, pero el peaje ahora es caro. Para cualquier persona es caro. Porque esto es un impuesto al tránsito. El peaje es otra cosa. Cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa de renta razonable, después un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. Nosotros somos los campeones de las barbaridades. En la década del 90, implantamos un sistema inédito porque son rutas existentes para con nuestros impuestos y sin camino alternativo, lo cual genera monopolios naturales, donde los usuarios somos reines de cada empresa concesionaria. Y déjame aclarar una cosa. En la Autovía 2 y en la 11, no solo a nivel nacional, sino en la provincia de Buenos Aires, en el comandante de Quichiló se mandó unos talifazos infernales. En la Autovía 2 el auto paga 1.800 pesos en San Boronbón y 1.800 en Maipú. El auto, multiplicarlo por eje lo que paga un camión. O sea, nos han cascoteado con tarifazos por todos lados. En Santa Fe tenemos los peajes municipales, un escándalo. En Córdoba la red de accesos a Córdoba, que ahora quieren agregar más estaciones nuevas en la red de accesos a Córdoba. Córdoba está rodeada de garitas. Cono entre la empresa Trucha, que es Camino de la Sierra Socianónima, que actúa en forma paralela a la vialidad provincial. Porque ahora tenemos colores viales a nivel nacional. Aúbaza en la provincia de Buenos Aires. Camino de la Sierra en Córdoba. Aúbaza en... Nos llenan de empresas, sociedades anónimas, que nos dicen que son estatales. Y de acá a Córdoba pagas mucho si vas de Buenos Aires a Córdoba. Y te imaginas 7 peajes prácticamente. ¿7 peajes? De capital a Córdoba, sí. Porque no se dan cuenta que la autopista... Sí, la autopista Rosario... Y eso, y la multa que te llevás, la recuerdo. ¿Vos tenés la Panamericana? Tenés 2 en la autopista Buenos Aires-Rosario. Pero cuando llegás a Córdoba, que es una gente que no presta atención, 50 kilómetros antes, algo increíble, te cobran mil mangos, porque está la red de accesos a Córdoba. Está incluida esa ruta. Porque la red de accesos a Córdoba tiene el 70% de rutas nacionales, que no sabemos cómo se la cedieron a Córdoba. Ahora, te pregunto si vos suspendés la obra pública y particularmente las rutas durante 4 años. ¿Cuál es el escenario? ¿Es fácil volver de ese escenario? Es pésimo. Aparte, imagínense, el deterioro, la falta de control de carga, es lo que decíamos de Rosario. Yo soy médico al agro. Acá hay una complicidad que ha dado carga y las empresas. ¿Por qué? Porque no dan los números y un cambio de 30 toneladas. Yo me disco a la madera, el tema forestal lleva 60. Corriendo el riesgo del transportista que se puede matar en la ruta. O sea, no se dan cuenta que la gente nada más pagamos BTV, grado de autopartes, impuestos a los combustibles, peajes truchos, IVA, ganancias. Todo lo que uno paga por tener un vehículo. Es un delito tener un vehículo. Ahora, si seguimos así, sin ferrocarril, sin nada, bueno. Hablando de ese punto, te quería preguntar porque esta semana supimos que ya las empresas de compañías de seguro no van a incluir el acarreo ni cualquier problema que tengas con el auto. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a reducir la cuota del seguro? Eso para... A ver, lo estamos analizando y efectivamente acá hay un negocio que está armando atrás de esto. Será entre las aseguradoras y las empresas monopólicas de remolques. No lo sabemos. Estamos analizándolo. Pero esto salió a la noche a la mañana y debería bajar sin ninguna duda. Esto significa que vos te quedás con el auto en algún lado y la compañía de seguro vos llamás y no te manda a nadie. Tenés que pagar aparte. Tenés un servicio menos, tenés que pagar una parte, pero la póliza... Pero va a salir más barato la póliza. Hoy tenés un servicio menos, como vos decías lo de la luz en la General Paz. Debería bajar la tarifa. A mí no me brindaron el servicio por el cual yo pagué. O sea, a ver, es un viva la pepa esto. Y encima de la discriminación tarifaria, vos mencionabas el acceso este, se paga dos veces a Luján, pagás el doble que en la Panamericana que pagás uno. O sea, me voy a vivir a Campana, Guasárate. Ni siquiera valoran decir vamos a correr una... Perdóname, el Camino del Bonaire. Nadie habla de esto. Carísimo. Que aumentó a mil mangos, 23 kilómetros, obras recontrapagadas y amortizadas, que es de jurisdicción provincial de la Policía de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Nadie dice absolutamente nada. ¿Qué pasa con el puente Rosario-Victoria que también se adjudicó una licitación sin llamado previo a licitación? No, se prorrogó la licitación. Sí, sí, sí. La Junta 12 y 14 del Mercosur, que fue un contrato aparte en la década del 90, un escándalo, fue denunciado por todos lados. Se renegoció ese contrato hasta el 2023, sin audiencia pública, sin licitación, se cambió el objeto del contrato. Fue un escándalo. Después el gobierno, como se disuelve la sociedad del puente Rosario-Victoria, que es casualidad, estaba Arroyo, Teche, lo mismo de siempre, pasa camino del rol Uruguay, con la excusa de que conocían el puente Salato-Blaso Largo. La excusa de cobrar, porque cuando hubo problemas en Salato-Blaso Largo... Es decir, que se la dieron porque ellos conocían... Claro, el costo, porque cuando hubo problemas en los ovenques del puente, te acordás que estuvo cerrado el puente, y fue viabilidad nacional arreglarlo. No, no la concesionaron. No, fue arreglar, alegremente se la dieron a camino del Uruguay. Ahora, si siempre termina apareciendo el Estado, ¿qué hacen los que coman peaje? ¿Para qué están...? Orlando, es una caja política, a ver si se entiende. Tanta ubaza en la provincia de Buenos Aires, cambian los gobiernos, seguimos con los mismos, corredores viales, es una caja política, porque encima, te reitero, lo que se recauda no se vuelca al camino, porque hay bajo caudal de tránsito. Pagamos para bancar las estaciones de peaje, a ver si se entiende esto. Vos fijate, esto no viene de la hora, viene de los 90. Y después de esto, la autopista del sol gana 90 millones de dólares por año, y es incapaz de poner lo cable. Bueno, esto fue un cambio de parte, está judicializado, se hizo también una renegociación de 12 años más, se cambió el objeto del contrato, de la gestión de Macri, 12 años más sin licitación, sin audiencia pública, porque son dos posiciones aparte. Un negocio, un gran negocio. Aparte, si hubieran ido, si no les gusta, que se vayan. Y te aclaro que el aumento que viene ahora para ellos... ¿Cómo les va a gustar si se ganan 90 millones de dólares al año? Y ahora van a ganar más, porque no se invierte en nada, ni cables. Aparte, fíjate... Además, se sacó con el tema del telepeaje, también tenés a todos los que trabajaban en el peaje, ahora están a cargo de unidades de negocios que tienen que ver con este sistema, que no necesita mucha gente tampoco. Fíjate la desigualdad. El aumento que viene ahora para el acceso norte-oeste, que es la consulta ciudadana por escrito, ni siquiera en la audiencia pública, vence el lunes, mañana, es el 100%. Ahora, Richelis Aiza Caunela fue el 200, que pagás dos veces por... Pero eso me va a la pepa, insisto, me voy a vivir a Campana, a Zárate, no me voy a Cañuela ni a Luján o a La Plata. Es una discriminación de desigualdad total. Y para determinada, por lo que dijiste la 12... El gobierno de Cactopovi le dio seis meses más a ese corredor de la ruta 12-14. Este gobierno le da un año más, sin audiencia, sin licitación, por eso metimos una denuncia penal. Porque, señores, los caminos son de dominio público. Merecemos estar en la toma de ediciones, no es de un presidente, un camino, de un funcionario, es de todos nosotros. Así que quería aclararte, porque encima, otra barbaridad con este corredor. Ricardo, gracias por venir. No, no, gracias por venir.